y fue asombroso todo asombroso lo que vivimos fue terrible terrible no no frank fue sin precedentes realmente eso temblor mi hermano mira cuando eso cuando pasó ese temblor yo nada más dije dios mío que no se abre esta ciudad no es que yo te decía frank que ecuador es una ciudad sísmica ya tiene falla sísmica los terremotos en ecuador son como atan a la luz del día y cuando eso pasó yo estaba cambiando como yo me iba me iba de viaje ya y la casa bailó como una gelatina se movió como una gelatina yo nunca había visto el piso hacer así nunca nunca y que yo trate de caminar y crean que estoy totalmente mareado mareado nunca nunca pero fue algo para mí y el tiempo que duró duró unos cuantos segundos claro que sí y hubieron daños en provincias aisladas y edificios sufrieron daños y hubo muertos recuérdate que hubo muertos sí sí y no y recientemente también frango hubo un terremoto catastrófico y podemos usar este este podcast para llamar la atención de los ministros en ecuador de la gente en ecuador especialmente que este es el tema de hoy a la unidad a que haya unidad a pesar de las indiferencias a pesar de las diferentes formas de pensamiento que haya unidad y que haya honra que haya un buen trato entre ellos mismos que puedan bendecirse los unos a los otros no hay al día afuera también entre ellos muy al día afuera porque es que hay que voy porque realmente si bien es cierto si ellos se honran entre ellos y se dan un buen trato entre ellos van a honrar al que llega así es porque la deshonra lo que provoca el catástrofe y creo que una de las cosas que afecta bastante al ecuador es la deshonra que gracias a dios que nosotros fuimos con la mente de sembrar y de ganar almas gracias a dios siempre nuestro objetivo es ese porque hubo batalla en ese sentido si ustedes quieren que se le hable de la honra de ecuador para lo que le gusta ir a buscar botín esperen otro segmento para que hablemos de la honra y de cómo es la cosa por suramérica especialmente porque esto es por amor por llamado y por convicción el que no tiene ministerio no está dispuesto a sufrir ni a pasar penalidades como dice el apóstol pablo a caerse de una cama de madrugada se nos rompió una cama cómo fue eso cómo fue eso de la cama no puedo dormir en una cama no voy a decir el lugar tú sabes con respeto pero llegamos y estaban en una cama ambos como la 2 y pico de la mañana franja y la cama se cayó se debarato se debarato y estaban roncando y estaba en el granao y cuando se cae la cama cuando se cae la cama tú levanta la cabeza y dice te diste yo dije no yo no me di aporta bien entonces y seguiste durmiendo pero son experiencias que pasan en la vida de un misionero también y después viene dios y toca el corazón de mi hermano edual de olio y fue espectacular esa esa honra de edual de olio que nos hizo la conexión y nos llevó allá donde él estaba hospedado y dijo venga ustedes se van a quedar aquí aquí fue una bendición y no puedo dejar de mencionar a mari y a álex daniel daniel julie daniel y mi ñaño daniel julie no son nuestros hijos espirituales en ecuador y son la otra podcast mencionaremos los de aquel concierto emblemático no bendecimos también la vida desde el obispo richard gordillo en ese lugar de fe que nos recibió con toda su promedio muchas casas mira el pastor john ramírez eso es una estrella no yo una excelencia dios lo bendiga sea de los niños de los míos como decimos aquí en dominicana la mamá de kelly la mamá de que claro que sí sí la madre de kelly es una estrella bajándose allá en sociovivienda la patrona de sociovivienda la patrona de sociovivienda esa mujer tiene un acceso a un lugar tan peligroso por su testimonio de mujer de dios que los muchachos los tigres la cuidan y la quieren el pastor rodolfo también allá de nigeria que nos recibió becky hay mucha gente william mi hijo espiritual que hizo el grafitti que hizo junto conmigo porque yo tengo un video de estar pintando Frank lo apoyó william suárez y Frank el anima ahora ese grafitti fue espectacular muy bonito quedó muy bonito william se dejó usar y mucha gente realmente que se vieron a Aidan en bayron el de la silla de ruedas que canta nosotros agradecimos yo elegido del reino Moisés y el otro joven se nos da el nombre nosotros agradecidos Frank por esta gente en Ecuador agradecido por realmente toda la gente que conocimos que logramos conectar con ellos en ese viaje en Ecuador fueron de bendición realmente la pastora Ruth que nos recibió dijimos anteriormente en casa refugio la chama la venezolana la que se encarga de engordar los ungidos Sauli Lisbeth y su esposo que atienden en casa refugio son encargados de la cocina en casa refugio una bendición ella la que le pone la barriga a su esposo a los ungidos cuando vaya ella se encarga de engordarlo no puedo dejarle mencionar a Kevin el cual fue mi compañero en muchas actividades estuvo allá siempre conmigo moviéndose conmigo para todos los lados porque yo no sabía andar nada verdad en el Ecuador y hermano Kevin fue ese mayor tomo que estuvo ahí conmigo siempre full bendigo grandemente y Kelly también que estuvo ahí a cargo de algunas actividades planificando y movilizándose de verdad que fue un tiempo de gran bendición y yo quiero conectar con eso porque a pesar de que siempre hay desafíos Frank en la vida contaba como no conocimos yo entiendo que lo que permite que el reino avance son las relaciones sanas establecer relaciones sanas desinteresadas el reino el recurso más importante del reino son los seres humanos si nosotros queremos establecer relaciones sanas tenemos que cuidar a la gente tenemos que bendecir a la gente honrarlos y darle el mejor trato siempre yo entiendo que es parte del reino amén así es madre que lleva a su niña que estaba endemoniada y ya yo estoy sumamente agotado porque había ministrado y la madre se acerca donde a mí y me dice por favor ora por mi hija por favor porque yo quiero que Dios haga algo y la niña estaba poseída y yo estoy agotado totalmente y le digo madre por favor vaya donde donde el pastor y digale al pastor que ore por la niña y el pastor está ya hablando con una persona pero el pastor está también sumamente agotado que ya teníamos hay que hacer la observación ya el evento había terminado si teníamos unas cuantas horas que ya se había terminado el evento y la gente no nos dejaba ir fue en nigeria por cierto fue en nigeria y cuando ella viene donde mi yo digo llévensela a Fran porque yo estoy sumamente cansado estoy agotado pero Fran al final tuvimos que entre ambos no podemos dejar esto para otro podcast al final tuvimos que ambos orar por la niña hasta que recibiera liberación que se tuvo que trabajar la muchacha estaba embarazada fue una batalla fue una experiencia también pero queremos llamar tu atención Fran yo como invitado me permites decir estas palabras todo aquel que entiende cuál es la verdadera encomienda que es ir ganar y hacer discípulos todo el que entiende cuál es esta encomienda que Dios ha dado a través de Jesucristo tiene que entender que usted no está desarmado porque si bien es cierto el que dio el llamado Fran también da las herramientas para que el llamado funcione y también da los recursos para que el llamado se lleve a cabo en la obra que Dios nos ha encomendado así es entonces nosotros no estamos solos Fran porque venimos contando toda la experiencia que tuvimos pero también tenemos que resaltar y llevar el mensaje de que el que predica si anda convencido de la encomienda que se le ha dado usted no anda desarmado no anda solo usted tiene poder tiene autoridad prepárese previo siempre manténgase preparado en el Señor porque realmente Dios ha dado las herramientas los dones y las habilidades del Espíritu Fran para poder cumplir con esta obra evangelística y tú eres testigo de eso totalmente de acuerdo así es y es lo que necesitamos necesitamos en el reino gente con las herramientas y las facultades para cumplir con la comisión evangelística ganar armas pero también manifestar las señales del reino de los cielos sobre todas las cosas las señales y fue algo bien bonito fue algo bien bonito porque las señales andaban con nosotros no siguen las señales terrible tremendo terrible ministrando con rap y la gente recibiendo liberación y yo rapeando o sea algo espectacular lo que Dios hizo fue espectacular a cerrar esta parte pero yo tengo una anécdota que quiero que recordemos ya para cerrar esta y fue cuando estábamos comprando la bahía ¿tú recuerdas? claro que sí nos encontramos con alguien que que me marcó totalmente me marcó de una manera asombrosa ¿por qué? aquí en Dominicana los cristianos o en parte de Dominicana tienen una etiqueta y esa etiqueta es una representación visual el saco la corbata la Biblia debajo del brazo y dice ¡Gloria a Dios! ¡Escucha! para muchas personas no es cristiano no es cristiano nosotros andábamos allá en la bahía con un poloche como yo ando ahora con flow poloche, gorra igual andábamos Fran andábamos vestidos igual relativamente sport sumamente sport pero una observación la bahía es la Duarte aquí en Dominicana ok, sí específicamente tomando en cuenta Fran que el nuevo modelo que tiene la Duarte con París lo trajeron de la bahía de Guayaquil, Ecuador me desataste un enigma que yo no sabía sí por eso es que te lo traigo aquí a la mesa ahora mismo eh es un lugar es un lugar la bahía es como la Duarte incluso hoy día tienen el mismo modelo porque el alcalde de Santo Domingo Oeste y Turismo fueron allá tomaron el ejemplo de ellos y lo implementaron aquí en Dominicana excelente y de la bahía nos fuimos al mercado modelo Fran donde hay muchos hay muchos serranitos eh le pueden llamar indígenas verdad que que los hay todavía por ahí y ahí y ahí hubo hubo alguien que nos distinguió Fran pero de una manera muy impresionante sí y a mí me impactó la forma también como ella estaba vestida correcto o sea lo que menos yo iba a pensar dentro verdad de mi de mi de mi como ya a mí me etiquetan dentro de la etiqueta que uno pone también sí lo que menos yo pensaba que era una profeta que tenía que tenía su negocio allá en donde estábamos sí y y y cómo ella ha observado dos cosas en nosotros primero el acento lo primero que dice ustedes son dominicanos y lo segundo que ella dice ustedes son siervos de Dios ustedes andan predicando por aquí y la mujer no no escaneó en el espíritu y no nos descifró recuerda recuerda que en ese instante íbamos peleando tú y yo íbamos discutiendo dándonos manos entre los dos no tú eres esto qué es lo que tú estás hablando íbamos discutiendo íbamos bromeando como nos pasamos nosotros todos esos días por ahí cuando íbamos en las calles porque había que botar la presión realmente y el estrés Frank y cómo ella nos habló del propósito de Dios en nosotros por revelación de Dios en pocas palabras simple pero con un amor increíble y al final terminamos comprándole a ella no y el precio que nos puso al final no por el suelo nos regaló prácticamente lo que nos llevamos sí, unos vestidos para nuestra esposa comprábamos algunas cosas por ahí culturales del Ecuador Frank y no solamente el precio sino como ella nos distingue y hay una enseñanza ahí la enseñanza es que no podemos vivir de etiquetar y de apariencia sino más bien de ver lo que hay en el corazón del hombre amén conocer a la gente primero sí porque también ella andaba no tenía manga el recuerdo que la blusa que ella tenía no tenía manga ella tenía una del tecito y no por ninguna parte representaba que era una profeta del Señor sin embargo cuando ella me habla con esa autoridad yo me quedo asombrado y digo wow fue increíble Frank y empezó contigo y empezó hablándote de parte de Dios y me habló del propósito claro y con todas cosas que realmente se le impregnan a uno en el alma y uno dice wow verdaderamente y mira en qué momento Frank en el momento que ya nos vamos esta es la recompensa de ustedes yo estoy con ustedes sigan haciendo lo que están haciendo no vean la apariencia no vean lo que los hombres puedan decir y esto aplica Frank para todo el que está viendo este podcast así es no te lleves de la apariencia no te lleves de lo que digas no te lleves de lo que pienses no te lleves de quien te señale de quien te etiquete no te lleves de nada de esto llévate de lo que tú portas de parte de Dios llévate de lo que tú estás haciendo para Dios cumple con tu asignación Dios ha dado una forma diferente a todo Frank tú con rap yo predico que nadie menosprecie la forma la que Dios nos ha llamado ni te ha llamado a ti a predicar así es mantente en alta estima creyendo en el depósito de Dios para contigo y conviértete en un agente de bendición para los que te escuchen y te rodean de cuando yo llego a esa ciudad que lo primero que me pasan en un 115 son dos menores uno con con una mini us y el otro con una pistola en mano en un 15 normal y tantas cosas que usted estará escuchando en nuestro siguiente podcast esto fue un corte de bendición gracias pastor Frank hermano gracias a ti por invitarme nos vemos la próxima bendiciones hermano vamos a dar unos cuantos testimonios fuertes la próxima en esta que hicimos solamente pasarle por arribita a lo que vivimos en el ecuador decir algunas cosas puntuales agradecer a algunas personas pero en la próxima venimos a hablar de cosas fuertes que vivimos en el ecuador puntual así que esto fue un corte de bendición su hermano Frank el enigma Michael Matos Jesús es la vuelta evangelismo urbano efectivo Vladimir Santos Michael Matos Frank el enigma bendiciones chiquitones por cover borramos para que no sea para que no sea amén poder a